Oye, cuéntame algo más de España. ¿Qué quieres saber? Allí tienen un rey, ¿no? Así es, pero no te imagines algo así como el Juego de Tronos. Es más bien un rey que no pinta nada. Es como la típica canica de tu vecino, se cae siempre hijo de los demás. Además, tiene una hija de forma entera. ¿De forma entera? Sí, de forma entera. Es brutal. El hijo de esta princesa hace poco se pegó un tiro en el pie, el muy capullo. Y su marido, bueno, es autista, pero lo mejor de todo es que uno de los yernos del rey ha robado 16 millones de euros y no ha ido a la cárcel. Imagínate que lo hacemos tú y yo. ¡Nos joderían vivos! Sí, macho, es un país de locos. Pero, ¿sabes lo más curioso de España? Sus aeropuertos. ¿Qué les pasa? Pues que tienen más de media docena de aeropuertos fantasmas. Miles de millones invertidos para que no vuele ni un solo avión. Y no solo eso, también tienen trenes que hacen viajes sin pasajeros. Es todo un poco raro, ¿no crees? El futuro de ese país es más negro que yo. Ni que lo digas, tío. Están en plena crisis. ¿Y tienen solución? Sí, un rescate. ¿Rescate? ¿Qué va a venir, el puto John McLean? Es una forma de decir que van a poner el culo para toda Europa. Ser la putita de Europa. Joder, pobre Dios. Ni que lo digas. Eso sí, los españoles son gente que sale a la calle. Sobre todo si España gana. El fútbol es lo que les mola, tío. Es increíble. Nunca te interesa mierda. Wee-ne-wee-ne-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-wee-we